Hola gente les habla Pinsprite y hoy les he traído unos chistes chingoncísimos. Ja 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 bueno aquí va el primero. Mamá mamá en el colegio me llaman mentiroso. Anda niño ni yo soy tu madre ni tú vas al colegio. Estaba Pepito sentado viendo tele y pasa su papá y Pepito se levanta y le dice. Papi de donde vine yo? Te trajo la cigüeña. Y mi hermanita? La pedimos por correo. Y mi hermano? Nos lo trajo en niño Dios. Y Pepito ya un poco encabronado dice. Y entonces tu nunca te cogiste a mamá? Un niño le dice a la mamá. Mami, mami mi hermanito no es un angelito. Claro que lo es, su hermano menor es un angelito lindo. No porque cuando lo boté del tercer piso no voló. Ja 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 xe. Dos espermatozoides nadan vigorosamente rumbo a su destino. Uno de ellos, ya muy fatigado, le pregunta al compañero que nada junto a él. ¿Falta mucho todavía? Seguro, recién vamos por la garganta. Ja 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 ja, sí que faltaba mucho xe. Llega Jaimito corriendo donde la mamá, mamá. Mamá mamá. ¿Qué pasa Jaimito? Mi hermanito chico se hizo mierda. No hijito, replica la madre. No se dice. Se hizo mierda, se dice. Se hizo cacuca. No mamá, si se hizo mierda, se cayó de la ventana del tercer piso. Ja 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 ja, a quemar pedro xe. Llega el papá de Jaimito a la casa y encuentra a la mamá reprochando a Jaimito porque éste había tenido su primera relación sexual. El papá se lleva a Pepito al cuarto para felicitarlo, lejos de la mamá y le dice. Ese es mi tibre, campeón, y cuando lo haces de nuevo. Cuando se me mejore el culo, papá. Ja 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 ja, a xe. Mijita hagamos el 68. ¿Querrás decir el 69, cierto? No el 68. Tú me lo chupas y yo te debo una. Ja 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 ja, a que maldito xe. Jaimito le pregunta al papá. ¿Papá tienes diarrea? No, Jaimito, ¿por qué? Porque anoche escuché a mamá que te decía. A ver, ¿cuándo se te va a parar esa mierda? Ja 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 ja, a ya. La paloma, es el pájaro de la paz. La mujer, es la paz del pájaro. El soltero, no deja el pájaro en paz. La soltera, conoce el pájaro, pero no la paz. La divorciada, perdió la paz y el pájaro. La casada, tiene seguro el pájaro y la paz. El viejo, tiene el pájaro en paz. La vieja, debería estar en paz pero siempre está pensando en el pájaro. El maricón, quiere la paz por delante y el pájaro por detrás. Ja 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 ja, a ya. El día, estaba Jaimito en casa cuando comenzó a escuchar ruidos extraños en el cuarto de mamá. Intrigado Jaimito va a ver y encuentra a la mamá metiéndose el dedo. Al otro día se encuentra a la mamá haciendo lo mismo, pero ahora cada vez que se metía el dedo decía. Quiero un hombre, quiero un hombre. Al día siguiente descubre a su mamá con un hombre en la cama. Paso un rato y la mamá de Jaimito siente un sonido raro en su pieza, se levanta, va a ver y pilla a Jaimito metiéndose el dedo en el culo y diciendo. Quiero un Nintendo, quiero un Nintendo. Ja 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 ja. Dos borrachos están tirados sobre las vías del tren cuando se acerca un policía y ve que uno de ellos está metiéndole el dedo en el culo al otro. A ver, ¿usted qué hace? ¿Acaso está ayudando a su amigo para que se salga de las vías? No, mi cabo, estoy intentando que vomite. Usted es weón o se hace, así no lo va a conseguir. Espere que ahora le meta el dedo en la garganta. Ja 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 ja. Llega un señor a la iglesia y se va a confesar, entonces le dice al padre. He pecado padre. Y el padre le dije a ver hijo mío dime tus pecados, me viole a mi prima, el padre dice ¿cómo? La casa sola nadie cerca no me pude resistir. Entonces le dice el padre. Reza tres rosarios y tres ave marías. Vuelve un día después y le dice padre he pecado me viole a mi tía, el padre sorprendido dice ¿cómo? El responde si la casa sola nadie cerca no me pude resistir. Vuelve dos días después padre he pecado, me viole a mi hermana, ¿cómo lo hiciste? Dice el padre. La casa sola nadie cerca no me pude resistir, el padre la dice reza tres ave marías y un rosario. Un día antes de empezar la misa el padre la ve, de repente se sube por un tubo, y el señor le pregunta. ¿Padre qué hace allí? El padre le contesta a la iglesia sola nadie cerca. Ni madre es cabrón. Ja 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 ja. O sea que el padre pensaba que el hijueputa se lo iba a violar porque tenía todas las características. La iglesia sola y nadie cerca xd ja 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 ja. Estaba un borrachito en una cantina hasta que se le acaba el dinero y se queda dormido en un jardín y de repente sale un putito y al verlo se lo lleva y se lo coge. El jotito consciente de lo que hizo decide dejarle algo al borrachito por sus servicios y le deja 50 pesos. Al día siguiente el borrachito se despierta inconsciente y ve que trae 50 pesos y sin pensarlo a la cantina y le dice cantinero deme 50 pesos de lo más barato que tenga. Y le da un olito de alcohol etílico y como ayer la misma rutina se queda dormido en el mismo jardín. Y como siempre pasa el mismo jotito con un amigo y al ver al pobre borrachito en estado etílico entre los dos le dan pamba o sea se lo cogen de nuevo y le dejan 100 pesos por su servicio. Al día siguiente de nuevo ve los 100 pesos y se a la cantina y dice cantinero dame 100 pesos de lo más barato que tengas. Y le da un olito de alcohol y una caguama. Y de nuevo al salir se queda a dormir en el patio de nuevo y otra vez el jotito viene pero con 3 amigos más y otra vez se lo vuelven a coger entre los 3 y ahora le dejan 500 pesos. Y luego al día siguiente el borracito ve que tiene 500 pesos y va corriendo a la cantina y le dice dame 500 pesos de lo más fino pero lo más fino que tengas. Porque con las chingaderas que me has dado ya me arde el culo. Jajajajajaja xC. Bueno aquí ha terminado los chistes. Si quieres tal vez haga una segunda parte y tal vez tercera. Pero por ahora Pinsprite se despide. Adiós.